No, es un cansancio tremendo el teatro. Con esto, Ana. Con esto, yo estoy encantada. Con lo bien que te va. No, me va fantástico, estoy encantada. Tengo el resto de la semana para salir, ver amigos, ir a los teatros, que me encanta, ver espectáculos. Ya cambió mi vida, pero para mejor. ¿Salís mucho, Mirta, contigo? Sí, todas las noches. Qué lindo eso. Yo si fuera hombre, iría a todas las piringundines. Yo a Ana me gusta más que ver bailar tango. Iría a las tanguerías. Yo me iría de noche. Y lo tenés que hacer igual. De noche soy más inteligente, más bonita, más viva, más rápida. Soy mejor de noche, pero el programa a la noche me sale fantástico. Claro, claro. Pero al mediodía mal no te fue, Mirta. No, no, no. No, pero hay gente que es nocturna. Yo soy nocturna. Vos también sos nocturna. Nocturna totalmente. Yo no, yo no soy para nada. Yo para nada. Yo casi pienso. Y soy joven. Debería a buscar a Enrique Pinti para irnos a Edelmeza. Ahí me vas a comer, claro. Te juro que pienso.